La plataforma Murabox trabaja con una reserva de valor en criptomonedas. ¿Y por qué trabajar con una reserva de valor en criptomonedas? Trabajar en una reserva de valor como una criptomoneda, como es el Bitcoin, permite hacer las transacciones en tiempo real. Todos los pagos y cobros se ejecutan en tiempo real. ¿Y qué significa ejecutar cobros y pagos en tiempo real? Que la persona que paga automáticamente se le debita de su saldo los pagos que realiza y la persona que cobra o el ente que cobra se le adquirita automáticamente los cobros que realiza. Esto permite, en el caso de los condominios, tener una alternativa a la hora de, en el caso de muchos vecinos que han tenido la necesidad de emigrar a otros países y residenciarse en otras ciudades, en otros países, en otros continentes, poderle facilitar de alguna manera estar al día con el pago del condominio. Esto gracias a que la tecnología que nosotros utilizamos en nuestra plataforma facilita de que ese vecino que está viviendo en otro país o en otro continente pueda pagar de forma eficiente, rápida y segura utilizando cualquier tipo de moneda y no importa la ubicación que él se encuentre, los pagos se van a ejecutar de forma inmediata y de forma automática. De esta manera, permitimos y damos la posibilidad de que ese vecino que está afuera pueda ejecutar sus pagos de forma segura. Al igual que cualquier otra persona que reside en el país pueda ejecutar desde su teléfono celular o desde su página web que entra como la sesión de un banco, entra con un usuario, entra con una clave, desde la comodidad de su teléfono o su computadora pueda hacer los pagos y estar al día con todos los compromisos que tiene ante el condominio. Gracias.